Es económico, el problema es espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no empezamos por lo primero? Empecemos con Jesús. Y recibió al Señor Jesucristo. Y yo le dije, bueno, ¿qué tal si se viene el próximo domingo? Hablé con David, le comenté el asunto, para que supieran que nosotros, la Iglesia de las Américas, le íbamos a dar una ofrenda. Así que mi esposa le pidió un cheque a la tesorera, de la ofrenda de amor que colectamos aquí. Y yo traje cheques el domingo, para ver si la persona está. Y no llegó. Algunos quieren el milagro de Dios, pero no al Dios del milagro. Y aquí era la plata del Señor, pero no quería nada que ver con el Señor. Y le poné con ese cheque como dos domingos aquí. Le dirían a mi esposo, no, voy a dejar que alguien nos puse así nada más. Pero me habló muy espiritual que quería seguir al Señor, ¿cierto? Sin embargo, el Señor dice que por la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero debemos seguir haciendo el bien y el mal lo necesitamos. La segunda cosa que se menciona aquí es, Él dice que el Padre lo ha enviado a Él a sanar a los quebrantados de corazón. Bueno, ¿dónde está la iglesia para ayudar a los que están deprimidos? A nosotros nos llevan muchas personas con problemas esquizofrénicos y en verdad el problema es espiritual. Y se ha sanado muchas personas, y por asunto de ética no pido testimonio en esta área, pero personas que tenían problemas que se creía que eran dementes, dementes, y lo que necesitaban era atención de parte de ellos, administración y liberación. Por ejemplo, la tal esquizofrenia esta, como empieza en la mayoría de los casos, a con la salvedad, la persona decide que en la casa no lo ama. No lo ama la esposa, no lo ama los hijos, o el esposo no la ama, los hijos no la aman, el gobierno no la ama, todo el mundo es malo. Entonces, ¿qué empieza a hacer esa persona? Se crea un mundo irreal. Y empieza, el diablo es práctico en esto, le empieza a dar ilusiones del mundo. Fantasías. Entonces, la persona empieza a vivir un mundo diferente al mundo real. Y como les decía hoy en día, por eso que usted a veces va conduciendo a la calle, y ve a alguien que va manejando un avión cierto en la calle. Y esa persona en verdad está peloteando un avión en el mundo irreal. Y es posible que lo vea y va bien alto. O como les decía hoy en día, yo iba por la calle en el centro de Seattle, cuando tenía la oficina allá, y esta persona que estaba jugando basquebol, y estaba haciendo las canastas del mundo, y se reía una vez que hacía una canasta, y seguía pivoteando la bola. Un mundo de fantasía. Bueno, lo más seguro es que esa persona necesitaba liberación. ¿Quién ayuda a las personas que están quebrantadas del corazón? Las que están en divorcio. Bueno, esa es la función de la iglesia. La agenda de Jesucristo en nuestra gente. En tercer lugar, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? ¿Del diablo? ¿Del diablo? Es parte de la función de nosotros. Y gracias a Dios que lo estamos haciendo. Y en cuarto lugar, a dar vista a los ciegos. Especialmente los ciegos espirituales. Pero en el caso de Jesús, era doble vista, aunque no veían físicamente, y también lo que no podían ver espiritualmente. Y en quinto lugar, a poner en libertad a los oprimidos. Y de hecho hay dos tipos de opresión. Hay una opresión que es social, y el Evangelio nos puede liberar. Hay hogares pobres latinos, porque el hombre está bajo la opresión del diablo, y el fin de semana o en la quincena se toma la quincena, y ese hogar está bajo opresión. Y cuando llega el Evangelio, el dinero alcanza más. ¿Ustedes me entienden? Alcanza más, para compartir con el reino de Dios. Y por último, el Señor dijo, la agenda mía es predicar el año agradable del Señor. Y yo he llamado esto, la verdadera prosperidad, para contrarrestar la prosperidad barata, que se está predicando hoy día en las iglesias. Porque la prosperidad verdadera, ¿cuál es? Es buena nueva de salvación, o sea, salvación. También es sanar a los enfermos, los que están quebrantados de corazón, los que están cautivos, los ciegos espiritualmente, y los que están oprimidos por el diablo. Después la persona puede decir, ahora sí sé lo que es prosperidad, ahora sí sé. ahora sí puedo vivir una vida abundante. Una vida abundante. Pues, perdón, otro día. Tenemos que dar gracias al Señor. Que somos sanos. Que nuestro corazón quebrantado se ha sanado. Que hemos salido de la cautividad del diablo. ¿Sabes que tengo miedo al diablo en esta área? No. Yo he sido libre y cada vez que intento volver a decir, no sé yo. Pero no tiene entrada aquí a vivir otra vez. Y mucho cuidado con abrir puertas al diablo. Yo no quiero vivir bajo opresión en el diablo. Yo viví. Yo sé lo que es eso. La opresión del diablo es tremenda. Y hoy día, yo creo que la iglesia de las Américas vive. Una vida abundante. Esa es una verdadera prosperidad. Yo veo a ustedes disfrutando de la salvación. Yo no lo veo oprimido por el diablo. Yo lo veo contentos. Entusiasmado por la causa del Señor. Y pero también he visto algo de mi vida económica. Cada vez que oramos por alguien que no tiene empleo, Dios hace el milagro. Ha sido constante. La hermana Guadalupe, ¿cierto? Yo le decía a esta mujer, cuando ella me comentaba de la situación económica, y dice, no, claro, ¿cierto? No me da igual a la hermana. Me la amo mucho a ella. Ella siempre me contaba de su situación económica, como varios hermanos, y orábamos. Y yo le decía a ella, incluso le dije con todas otras ocasiones, yo no sé de dónde va a venir la respuesta de Dios, pero va a llegar a la tierra. Y es un compromiso grande, como pastor, tendría que decir eso. La respuesta va a llegar. Bueno, un día tiene una llamada por allá de Oklahoma, de una señora, no, Chicago, la señora, Chicago. Y esta persona me dice, pastor, creo que esta es la iglesia. ¿Para qué? Para que usted me recomiende a una dama para este trabajo. Yo le dije, esa la tengo. Y ella dijo, cuando consigue el trabajo, este es el empleo. Y hasta solo nos cambió, porque estaba, ¿cierto? Dios nos libera de esa opresión que pasa, Señor, con la parte económica. Pero hemos confiado en Dios a uno de esos detalles del trabajo. Y esto es lo que ha hecho crecer nuestra fe. Yo he visto a algunos de ustedes con carros nuevos, en los que tengan video, nada de esa cosa. Este, pero bien hecho. Sí. Cuando ustedes buscaron el primer asunto del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas están llegando por allá. El problema es cuando su vida está mal, su liderazgo está mal, vengan pastores y les muestro el carro del último modelo que conseguí. Y aquí se invertían los roles. Primero la añadidura y adiós cuando, mi querido hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias a Dios por sus carros nuevos. Está bien. Está bien. Repito, gracias. 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 Sencillamente quisiera que le dé gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios porque hemos entendido su llamado, la función de la iglesia. Este mensaje que es tan amplio. y yo creo que fue por la gracia y la misericordia de Dios que pudimos entender esta visión. Mientras usted ora, le digo, mi esposa me decía, yo creo que el Señor nos está bendeciendo porque hemos sido obedientes a la palabra de Él. Gracias. Gracias.